Mi gente, de verdad que este episodio estuvo espectacular, wow Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Alizea Media Gracias por estar con nosotros y como pueden ver por el título vamos a estar hablando del episodio 6 de la serie de Andor Así que vamos a estar mencionando spoilers, si no lo has visto, vela Una vez que la termines, si te interesa nuestra opinión, vuelve para acá para discutir todo Entonces miren, espectacular, de verdad que este episodio me sorprendió un montón Mi miedo era con el episodio 5, porque el episodio 5 se tomó el tiempo para expandir un poquito más los personajes Y darnos más contexto de la mentalidad de cada uno y todo Que me gustó, realmente no consideré que fuera filler porque de verdad que movió por lo menos los personajes a un próximo paso Y volvemos, de la manera que este episodio concluye, para eso fue el episodio 5 Para que tuviéramos un impacto un poquito más emocional con todo lo que sucede en este episodio Mi gente, aquí muere el 70% del crew, o sea, espectacular Y les voy a explicar por qué, porque es que, miren, es una pena De verdad, siento que es una pena que Andor hubiera comenzado los primeros 3 episodios de la manera que comenzó Y verdad, porque obviamente los youtubers, la gente que hace análisis, pues tuvieron una reacción bastante negativa a esos primeros 3 episodios Este, verdad, y yo en mi opinión, pues sigo opinando lo mismo, fueron bien inconsistentes Y pues, hermano, la gente que quizás perdió el interés del show y no saben lo que se están perdiendo De verdad que desde el episodio 4 para acá, esto es otro show Tanto visualmente, lo he repetido ya tantas veces visualmente De verdad que el escrito, la intensidad de este episodio, yo sentí, hermano, que me dio miedo por los personajes Estaba completamente tenso durante los 40 minutos que dura este episodio De verdad que estuvo muy bueno Y pues, oye, me pompea por el hecho de que ahora vamos a empezar a ver un poquito más del Imperio Basado en este ataque, verdad Este, para el parecer este fue como que el primer gran ataque directo De, verdad, que le hicieron al Imperio Y, hermano, espectacular, estoy loco por ver Basado en la tonalidad y la seriedad que está tomando la serie Me da más miedo por Mon Mothma Me da más miedo por su familia Como que se siente todo bien serio Y de verdad que espectacular Eso, eso, de esa parte Yo espero que el show siga con esa, con esa tonalidad y esa consistencia, de verdad Nada, mira, el episodio realmente Hay mucho que hablar ya más para el final, verdad Pero al principio del episodio se nos da la perspectiva de todos nuestros, verdad Todo el crew, básicamente poniéndose en posición para comenzar el ataque Este se nos introduce a la tribu local, verdad Que básicamente va a celebrar el, el ojo, ¿no? Tiai Y es básicamente como que esta lluvia de meteorito Que voy a hablar ya mismo de eso, mano Visualmente, tú estúpido Hay una toma, hay una toma que me tiene enamorado Ahí del Tide Fighter Con la, con la, con los meteoritos así de frente Bueno, bueno La cinematografía en este, este episodio estuvo estúpida, mano De verdad que por eso estoy tan pompeado Porque, volvemos, se está demostrando Lo que realmente quieren hacer con el show Y yo espero, yo espero que, que no, que no, mira Uh, que no bajen, que no bajen y me decepcionen Porque de verdad que realmente me estoy pompeando por Andor Pero nada, para irle en orden, verdad Este, el episodio comienza con Taramin, verdad Este, básicamente hablando por radio Una de las cosas que me di cuenta Es que él menciona una de sus códigos secretos Es Echo One, verdad Es una referencia a episodio 5 Empire Strikes Back Los rebeldes están refugiándose en el planeta de Hoth Y la base donde están refugiándose se llama Echo Base Y otro detallito también que vi durante el episodio Es que Veld, verdad Este, para llegar a la base Pues como que se va debajo del agua Y esa maquinaria que utilizan Me recuerda mucho a, si no me equivoco A la serie de Clone Wars, verdad Si son 5, creo que es, o 4 Ahí es donde estoy un poquito No me acuerdo bien Pero el conflicto que los Quaren tienen con los Mon Calamari, verdad Para quizás refrescarle la memoria Anakin, Padme y Kid Fisto Están, verdad, tratando de evitar una guerra entre esas Entre esas dos, esta raza Y pues básicamente se forma una guerra Y los vehículos que utilizan, verdad Anakin y todos los seres humanos que no pueden nadar Es para, verdad Es ese mismo estilo de vehículo, no Este, y entiendo que es una referencia bastante directa Y me encantó verla So, volvemos No es que estamos aquí en un, verdad Un buffet de easter eggs Pero esos pequeños detalles que conectan el universo de Star Wars Es espectacular Yo espero que sigan con eso Entonces también se nos introducen a los comandantes del Teniente Gorn, verdad Básicamente este señor bien orgulloso Que en parte se intenta como que darle La dinámica de él con su familia ¿No? El hecho de que pues Este, él quiere salir de ese planeta Y pues el comandante que lo está visitando Tiene el control de eso Y pues quiere darle como que una Una presentación digna Para ver si lo sacan de ahí Pues vemos una dinámica bastante cool Que nos den de una imperial Como que los humaniza un poco Y pues no, volvemos No todo es blanco y negro O sea, no todos son malvados Claro, es un idiota, un arrogante Que eso es algo que dice Andro en los primeros episodios ¿Verdad? Que normalmente los oficiales del imperio son así Y este Pero no es todo tan definitivo Y eso pues me gusta Y pues como ya sabíamos, verdad Este, están básicamente preparando todo Para el evento Verdad De The Eye Y el ojo, ¿no? Este evento donde es una lluvia De meteoritos Que quiero hablar Quiero dedicarle unos minutos a eso Porque visualmente este episodio Estuvo ridículo Y la música también Pero ya mismo llegamos ahí Pues básicamente Están preparándose para este evento Este Y pues vemos, ¿verdad? Como Andro y, ¿verdad? Y el resto del crew Siguen invadiendo, ¿verdad? Infiltrando Como ya había mencionado Sospechaba que iban a ponerse en uniforme Y iban a comunicarse entre los mismos soldados ¿Verdad? Típico Star Wars Es algo que se repite mucho Este, pero No quiero quejarme mucho Porque, ¿verdad? Yo mencioné en los análisis Que realmente no quería ver eso Pero La realidad es que De la manera que ejecutaron Esta escapada Y este robo No sé No puedo quejarme De verdad Porque estuvo brutal Y estuvo bien serio La realidad es que tan pronto ¿Verdad? Invaden todo Secuestran a este comandante Van al banco, ¿no? Básicamente Y empiezan a usar A los mismos soldados Que estaban en el banco Para robarse todo Y pues El Teniente Gorn Llega Y nada Aquí es donde Realmente explota todo Uno de los que está a cargo De radio de comunicación Sospecha Que, ¿verdad? Hay algo raro Con las comunicaciones ¿No? Y detecta Este La señal de los rebeldes Y pues básicamente Va a investigar Y aquí es donde ¿Verdad? Explota todo Y todo va mal Y oye Me sorprendió ¿Verdad? Que Volvemos Como revuelvo y repito La seriedad de todo Porque no sobrevive La mayoría de la gente aquí O sea El primero que eliminan Es a Básicamente el imperial Que se nos revela Que él era un imperial Que eso es algo Que volvemos Otra cosa que se repite Pero nada El episodio es tan bueno Que ni me importa Pero nada Taramin Lo terminan eliminando Pero muerto Muerto Y yo dije Ah Ya sabía Iban a matar a uno Perfecto Yo creo que era de esperarse Pero a la vez que van Transcurriendo los eventos Oye El pobre chamaco Este Enemic Mano Le cae literalmente Todo Una Una caja de De dinero De oro Por decirlo así De crédito Este Encima en el pecho Y le fastidia todo O sea La espina dorsal Con todo Y yo dije Y al diatre Mano Volvemos No esperaba Que todo saliera Extremadamente mal Este Y pues Es verdad Me sorprende Porque volvemos Esto al fin de cuentas Star Wars Pero el episodio Vuelvo y repito Demuestra que están Insistiendo en tener Esta tonalidad adulta Y eso está Super cool Me sorprende Porque no es típico De Star Wars Lo último que tuvimos Fue Rogue One Que nos dio la sorpresa De que ninguno sobrevivió Y eso Y este episodio Tiene esas mismas vibras Entonces Al comandante El señor Morir de un ataque al corazón Porque obviamente Se nos destaca Que está como gordito Está mayor Y pues Lo están obligando A hacer todas estas cosas Mover todas estas casas pesadas Y por la situación Obviamente Le da un ataque al corazón Y ¿Por qué enseñan eso? Y es Volvemos Están humanizando A los imperiales ¿Me entiendes? Así como Rogue One Nos dañó un poquito La imagen de los rebeldes Que no todo es bueno Y todo es bonito No sabes Hay gente sucia aquí Pero lo mismo con los imperiales Son los más malos Que si este y los otros Es verdad Pero hay un aspecto Un elemento humano Detrás de ellos Y eso me encanta Quiero ver más de eso Entonces obviamente Es verdad Todo el mundo se entera La base que están tratando De evadir Se entera de la situación Y mano Hay una toma Hay una toma Espectacular Del soldado El TIE Fighter Está aquí Enganchado Y está el soldado Montándose en el TIE Fighter Y toda la lluvia De meteoritos Del elemento del ojo Así hacia el frente De la cinematografía En este episodio Está ridícula Mientras Andor Está volando Los TIE Fighter Están en la lluvia De meteoritos Bueno Todo espectacular Mi gente Esto estuvo brutal Y la música La música Mira 10 de 10 10 de 10 La música estuvo Tremenda Y volvemos Vuelvo y repito Se siente ese elemento De esta Especialmente cuando Introducen esta tribu Verdad Verdad Este aspecto espiritual Que quieren Introducir Que Volvemos Se ve como Se ve como Algo raro Pero Esos son Diferentes aspectos De la fuerza Y eso es algo que Pues ese elemento Místico Lo tuvieron aquí Y me alegro mucho Que lo hayan Tenido Porque de eso Se trata Star Wars Diferentes tipos De Cultura Y un ejemplo Los Night Sisters Que es un poquito Un ejemplo más extremo Pero los Night Sisters Dicen que es magia ¿Verdad? Como magia Pero realmente Es una forma Alterna De utilizar la fuerza Y ver eso ¿Verdad? Como diferentes personas Creen en la fuerza De diferentes maneras Está espectacular Y de eso se trata De ese elemento Místico Star Wars Espectacular Ahora pues básicamente Se nos dan todas Esas escenas Espectaculares ¿Verdad? De Andor Escapando El pobre El pobre Nemic ¿Verdad? Le cae encima Esa caja Aún así Empuja para lograr Para poder ayudar A Andor A escapar A través de la lluvia De meteoritos Y pues básicamente Se nos pone a prueba A Bell nuevamente ¿Verdad? Si quiere Skin defendiendo El muchacho Pero vamos a hablar De la hora Porque de verdad No me esperaba Ver esto De parte del Skin defendiendo El muchacho Como que jugando Con la moralidad De ella Ella lo que quiere Es completar La misión Y pues básicamente ¿Verdad? Como que Andor Decidió Llevarlo al doctor ¿Verdad? Porque Andor Parece que le cogió cariño Un poquito de apego Entonces Me gusta esa dinámica Porque cuando vemos La escena de Skin Que sea la madre Skin Skin es el sucio De los sucios O sea Él tenía las intenciones Por completo De robarse Todo el dinero Por lo menos ¿Verdad? Ya que Andor Era más o menos Parecido a él Influir a Andor ¿Verdad? Para que traicionara El resto del grupo Y pues ¿Verdad? Irse con el dinero Y me gusta que Andor Volvemos Tiene todavía Una conciencia Todavía bueno Y literalmente Coge y lo mata Es algo bien interesante Porque Andor No necesariamente Es una persona mala Pero el universo De las personas Que lo rodean Y en el mundo Que él se encuentra Ese mundo sucio ¿Verdad? Que básicamente Están haciendo cosas Están revelándose Pero no todo Es tan limpio ¿Me entiende? No todo el mundo Tiene a pesar de que Se hacen llamar Buenos o rebeldes No todo el mundo Tiene las mejores Intenciones Entonces El Andor Incluso cuando llegue A donde veo ¿Verdad? Darle las noticias Todavía le sigue apuntando El alma ¿Verdad? Para que no O sea Él desconfía de todo Y esa constante tensión Que tiene Andor ¿Verdad? Me gusta Porque profundiza Más en el personaje Especialmente Lo letal que es Él se pone Más o menos ¿Verdad? En la serie de Rogue One Entonces obviamente Es Kim ¿Verdad? Lo que quería Era que se desviaran Del camino Para él tener la oportunidad De robarse la nave ¿Verdad? Por eso es que Él estaba tratando De salvar Al muchacho Entonces se nos da Una criatura nueva Que vemos por primera vez Yo le digo El Pokémon Macho Hermano Machamp Perdóname Que tiene los cuatro brazos Se vio bastante cool Volvemos Visualmente Este show De verdad Que si se siente De una calidad Bastante alta Como vemos Normalmente En las películas Y pues Lamentablemente A pesar de sus mejores Intentos ¿Verdad? Nemic muere Y esta muerte De verdad Que me Yo dije Diatre Hermano Que me dio pena Volvemos Me dio pena Porque el episodio 5 Me dio esa dinámica Diferente de Nemic Un chamaquito ¿Verdad? Que simplemente Quiera hacer Hablar de justicia Hablar de intenciones buenas Este Y es un nena bueno Mano Un chamaco bueno Este No tiene nada Como que No tiene ese lado oscuro No tiene nada así sucio Un pasado Este Corrompido Ni nada de eso O sea O corrupto Lo que sea O sea Es un chamaco bueno Y de verdad Que me dio pena Que haya muerto Entonces otra cosa Que no mencioné Es que el teniente Gorn También le pegan un tiro Al principio De todo este revolú Este Y yo siento ¿Verdad? Como que El movimiento Que él tiene Fue como que En el hombro Yo creo que Él está vivo Todavía Este Creo que se va A seguir expandiendo Más del personaje De Gorn Y honestamente Espero que lo hagan Porque me gusta Mucho el personaje De él Este Y pues Fuera de eso ¿Verdad? Luego que Andor Básicamente Le devuelve el cristal ¿Verdad? A Kyber A Vell Para que se lo vea Que él esperaba Que le pagaran Los 30.000 créditos Si no me equivoco Y básicamente Se va Verle al diario Y obviamente Hay que ver ¿Cuál es el propósito De Luthin Con Andor En ese sentido? Claro Sospechamos que es Crear la rebelión Pero que otros secretos Que otras cosas Se van a revelar En ese diario Porque volvemos Luthin es una persona Que colecciona Objetos antiguos E incluso Se notó una escena Con él ahí Más o menos Al final Enseñándole una pieza A un cliente Donde explica Que hay un lenguaje Que nadie Nadie ha entendido ¿Qué conocimientos Tendrá Luthin De la fuerza? Sabrá de Palpatine ¿Sabrá que Palpatine Será un Sith? O sea Digo verdad Estas son teorías Que se me ocurren Porque siento que Luthin Van a utilizarlo más Que para simplemente Como que crear La rebelión O comenzar Este primer ataque En contra del imperio No sé Como que hay algo Con Luthin Que siento que él Sabe más De lo que está proyectando Este y de verdad Que estoy loco Por verlo Porque Repito Mi personaje favorito Ahora mismo De esta serie Es Luthin Entonces ahora por último Mano La escena En la del money shot ¿Verdad? Para mí el money shot Suelta y fighter Pero otro money shot Espectacular Que nos dan En el episodio Es Mon Mothma En el senado Y gente Algo que me encantó Primero que ahora Tienen todas las bases Tienen el símbolo imperial Vamos a empezar por ahí Pero algo que me di cuenta Inmediatamente Fue lo vacío Que está el senado O sea Y me encantaría Espero Que cuando le dediquen El episodio a Mon Mothma Porque yo sé que eso viene Yo sé que hay un episodio Que va a ser de política Y de drama político ¿Verdad? De corrupción Y todo va a ser de Mon Mothma Me encantaría Que me explicaran por qué Y volvemos Lo que hemos hablado En los podcasts Y en los análisis Palpatine está Derrumbando Y eliminando A las personas Que creen en la democracia Claro Mon Mothma Es una mujer Con una posición Bien alta Igual que lo era Padmé No es tan fácil Eliminar una figura así ¿Verdad? Porque puedes crear rebelión Puedes crear esa resistencia Que Palpatine Está tratando de evitar Oye Hasta el podio Del emperador Palpatine Está vacío Ni siquiera están Sus asistentes So ¿Verdad? Esta escena Te da esa vibra De que literalmente No importa Entonces Nosotros más la veamos Esforzándose Para tirar un veo ¿Verdad? Para poder ayudar A esta criatura Que están pidiendo Sus derechos básicos Y todo el mundo Simplemente la ignora Obviamente Sus seres Se enteran del ataque Y todo el mundo se va O sea El Senado No importa Gente Espectacular Estamos viendo Que el del Senado Ya está 50% desmantelado No hay ni siquiera gente ¿Por qué no hay gente? Estarán Palpatine habrá asesinado A esas personas Que estaban junto a Mon Mothma Estará el Senador Organa ¿Me entiendes? Obviamente sabemos Que se está creando La rebelión Hay bolsillitos Por ahí De personas atacando Así como el Ghost Crew ¿Verdad? Que en este momento Están en los Zola Ahí atacando Bases imperiales Pero Hay que ver ¿Verdad? Me gustaría ver Cómo Mon Mothma Realmente Qué es lo que ella La La motiva A unirse al imperio A unirse a la rebelión Discúlpenme Este Y pues básicamente Quizás ¿Verdad? Conectar con Rebels Para cuando ella Escapa ¿Verdad? Porque la quieren asesinar Así que De verdad Corillo Este episodio Es el score Que le voy a dar Es un 8.5 De 10 De verdad Que estuvo espectacular Al principio ¿Verdad? Como que se siguieron Repitiendo Los El patrón De verdad Como que No estamos preparando Para tocar todo Que está bien Cool Pero de verdad Que el El pacing De por lo menos De la mitad El episodio Para acá Para el final Estuvo muy bueno Si esta serie Sigue con este nivel De tonalidad Mi gente Donde nadie Está a salvo Va a estar espectacular Porque literalmente Sentí la tensión Por todo el episodio Estuvo muy muy bueno Así que nada Corillo Déjenme saber Que pensaron Del episodio 6 Antes de irme Si llegaste al final Del video Un millón de gracias Por todo tu apoyo Y adicional a eso Prendan la campana Este Youtube El algoritmo Está como que Cambiando un poco Y no estás poniendo Muchos de los videos Este Me han hablado Por Instagram Que Oye no subiste El episodio pasado Me pasó No subiste un análisis No era así Lo subí Lo que pasa Es que Parece que Youtube El algoritmo Está tirando Muchas shorts Y nada Pero Prendan la campana Si les gusta Estos tipos de análisis Este Vamos a seguir Con ellos Cada semana Y pues Seguir con los videos De Star Wars Que normalmente hacemos Así que nada Corillo De verdad Como siempre Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!